Mundo Cargo, RD y PM Electromueble, trae licuadora, mucha licuadora, jabalisco, mucho jabalisco, tostadora, mucha tostadora, comenta, da like, que ya o lo sigue en la cuenta y ya, y puede ganar mucho premio de esto, llévate del negro. Y hola, 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 gracias, cada uno de ustedes por estar en mi canal, oye el tema de ahora, mira, señores, esto es serio, ustedes todos lo cogen a relajo, hay problemas en las escuelas, no en todas, pero en algunos barrios de República Dominicana se está dando una situación muy seria y complicada, y es que, ¿sabe que dan un lapso de tiempo para la inscripción? El dominicano se conoce por algo en específico, y es que, por ejemplo, el malvete, lo van a dar del día 3 al 11 de agosto, al 11 de enero, y en enero que lo quieren sacar. Y el día 10 hasta la licencia. La licencia te toca hasta el día 20 de diciembre, ¿qué día tú vas? El 20, el 20. Ok. La luta la corta en el día 12, ¿qué día tú paga la corta en el día 12? El dominicano se conoce porque el dominicano todo lo deja para último. Postergal, postergal. Yo pensé que nada más era yo. Resulto todo el mundo. Venga, doctor, la luz se paga. La primera vez en mi vida que yo pagué la luz fue en el mes que pasó. 900 pesos yo, ¿qué hago yo que no le voy a pagar la luz? No, pero no diga eso. Usted porque no sabe cómo es que un tigre cuando le llevan la luz... Espérate, espérate, pero espérate, que no cambiemos el tema. No cambiemos el tema. Entonces, mira la situación que está pasando. Como nuestros hermanos haitianos son responsables, por ejemplo, en los hospitales de aquí, le dicen, una cita tiene, una dama haitiana con su hija, llega a las 6, llega a las 7, a las 5.45 están ahí. Usted lo ha visto, el que conoce las construcciones sabe que los etianos siempre llegan temprano. Y a las 5 de la tarde no te dan un picazo. Adivina qué pasó. Se llenaron muchas escuelas. No hay cupos ya. ¿Y de qué llenan? ¿Qué? ¿De extranjeros? De extranjeros. Y antes de que usted le hable... No está mal. Antes de que usted le hable, espérate, te voy a decir por qué no está mal. Byron, hijo de Aaron Focke, está estudiando en Suiza, es suizo, está jugando fútbol por Suiza y de todo. Yo tengo un hermano que es el orgullo de mi familia, que es profesional en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, le dieron la oportunidad de hacerse profesional en Estados Unidos y tenemos muchas personas que conocemos, que tienen sus hijos estudiando en otros países. Nos vamos a poner eso. Dicen que no, porque las escuelas son... Yo diciéndole, para que lo sepan, antes de opinar, yo estoy en el aire. Los etianos fueron más responsables en cuanto a la fecha establecida y el horario. Y fueron y se inscribieron. Inscribieron sus hijos. Ahora, no porque las escuelas son para los dominicanos, que los cupos son para los dominicanos, pero no sé qué. Y hay mucha escuela llena ahora, donde hay muchos estudiantes haitianos. Me encanta ver cómo... Antes de que ustedes entren, me encanta ver cómo... Tantos padres y madres haitianas se están preocupando porque sus hijos tengan educación. Los están llevando a estudiar. Y también muchos padres dominicanos que están ahí arriba de eso, con sus hijos. Entonces tenemos este tema. Y hay un problema ahora en educación. Porque, por ejemplo, en el 10-10... Aquí tengo un dato importantísimo. En el 10-06... Tú tenías que hacer ese comentario. Solo, doctor, te ha cogido el video completo. Yo no sé si tú sabías que hay ese doctor Nathre, tú a mí. ¡Ay, sí! ¡Excelente! Gracias por dejarse sentir. De hecho, mañana, mañana, día 2 de agosto, hay una marcha frente al Ministerio de Educación, por eso, de muchos padres que no han podido incluir a sus hijos. Y este es el último dato. En el 10-06 hay un solo Politécnico para todo el sector. Y es cierto que no alcanza la cantidad de niños para el Politécnico. Entonces, opinión de ustedes sobre eso. Yo, en primero... Dale. Yo lo veo muy bien por nuestros vecinos ciudadanos haitianos extranjeros que están educando a sus hijos. A su nueva generación. A su nueva generación. Porque el país de ellos, no es que ellos no son educados. Es en el tiempo de ahora que no están educados. Pero sí, tú ves en los tiempos más para atrás que nosotros íbamos donde ellos, así como íbamos donde los venezolanos, los haitianos saben inglés, francés, el español de nosotros lo hablan. Y en la escuela de nosotros, nosotros nada más hablamos de lo que estamos hablando, que yo no sé cómo se llama este idioma. Castellano. Esto no es castellano, esto es dominicano. Español dominicano. Español dominicano. No es castellano. Esto no es de nosotros. El idioma dominicano es de Google. Entonces, un haitiano aquí habla cualquier idioma. Habla el tuyo, pero tú no hablas el de él. Se va para Francia, habla el de Francia, y los franceses después de qué hablan. Y se va a Estados Unidos a hablar inglés o Inglaterra. Los haitianos que están, por ejemplo, en Cuba. Perdón. Los haitianos que están en Miami, por ejemplo. El que tú vas a hablar haitiano. Te hablan inglés. Te hablan creol. Te hablan español. Te hablan francés. Pero mira, si hay un problema en ese caso, es migratorio y de educación. Es lo primero. Porque si están ilegales en este país, si vinieron para acá y le están dando, lo primero es que si están aquí ya hay que darle educación si están aquí. Porque para tenerlos brutos aquí, vamos a tenerlos con educación. Déjame terminar de todo lado. Y en Estados Unidos, el dominicano que se va por México, lo ponen a estudiar. ¿Por qué aquí no lo pueden poner a estudiar a ellos? Y si están aquí ilegales, es de migración. Y si no hay escuela, suficiente. Pero lo mejor para eso es la opinión de un haitiano. Humor negro. Güey, pero no, corroborando con lo que tú dices, yo te apuesto a ti que eso que van a ir para la marcha mañana son los que han comprado un sacapuntas. Y la casa tiene tres meses que se acabó. Tres meses tiene la casa que se acabó. Y conviencen ya que esta semana. Y eso haitiano seguro que a la semana acabo de hacer la vaina. ¿Qué es lo que han comprado? ¿Van a comprar una bora y no la pizan? Doctor, oye que te lo dije hoy. La salvación de Haití la tiene Mr. ¿Cómo se llama el tipo? Mr. Lubin. Ese es un chamaquito que tú vas a ver que va a ser presidente de Haití. Es joven. ¿Tú no lo has visto ese? Está viral en todas las redes ese. Y tiene unos discursos bien. Yo lo he visto, sí. Un influencer. Entiendo que antes de que un niño dominicano se quede sin escuela. Entiendo que el que tiene que buscar la manera de cómo ir a reconstruir su país es el extranjero. Las escuelas, los hospitales, primero de este país tenemos que darle prioridad al dominicano. Porque realmente, permiso, es mi opinión, es mi opinión, es mi opinión. Y son vidas, lo estás discriminando. Mi amor, un momento, un momento. Eso no está bien. Independientemente de que el dominicano nos guste postergar nuestro país. Cada quien que reconstruya su país, mi hermano. Eso es mentira. Ellos hay dominicanos de esos niños extranjeros. De esos niños que los padres son extranjeros. Dejar para después. Dejar para hacer luego. Lo había dicho así, ¿se entiende? Señores, miren, ustedes tienen que tener mucha capacidad para esto. Voy a hablar profundo. ¿Usted vio la película El caballo de Troya? No. Eso están haciéndolos haitianos aquí. Hay una compañía que lo está trayendo a París aquí. A París. A París. Tenemos que abrir el ojo. Esas camas. Esas camas. Los que son dominicanos, que son dominicanos. Esos niños son dominicanos. Están aquí con el ojo abierto. No importa que ellos lleguen temprano. Esos niños no lo son si sus padres están ilegales aquí. Los niños que nacen aquí no son dominicanos. No lo son. Sí, son dominicanos. Aquí esto no es Estados Unidos. Averigua de leyes. Si tu papá... Y cero ofensa. Que no se hable uno arriba del otro. Si tu papá no es ciudadano americano o residente americano, ni tu mamá tampoco, y usted nació allá, usted no es americano. Ni en España tampoco es así. ¿Por qué? Pregúntame por eso. ¿Por qué? Mi mujer está preñada y yo quería ver si en España se paría para tener un hijo español. Y me dijeron que no. Eso no va. Váyase a París para allá. Ah, no va a ser. Para París. Claro. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que porque un indocumentado para aquí, de que un extranjero indocumentado que para en un país extranjero, de que tú eres del país que naciste? Son dominicanos. Tienen su documento dominicano. No me digan que no. Yo soy loco. No lo son. Yo tengo muchísimas. La pregunta del doctor fue esa. No lo son. Estábamos hablando de la maña de los dominicanos. Nosotros llegamos tarde a todo. Es que al dominicano no le gusta estudiar tampoco. Una mujer bache ya se va a terminar. Sí, nos gusta estudiar y sí le es. Cuando alguien está hablando, escucha, deja que hable, después tú hablas. Vamos a hacerlo con la zona. Sí, mira, mira cómo es, mira. Una mujer, una mujer haitiana. Si nos llevamos de suerte va a coger el programa solo. Amor, 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 amor te voy a decir, mira. Si una mujer haitiana, ¿verdad? Va temprano a chequearse al médico. Las dominicanas, las dominicanas llegan borrachas a las 10. Están atendiendo a los haitianos primero porque tú llegaste ahora. Ese es nuestro estilo, ese es nuestro estilo, esa es nuestra cultura, olvídense de eso. Nos van a coger para ir. Sí, las dominicanas somos así. Es que tú llegaste tarde. Sílva, es que usted no escucha, usted está soñando. No, ya yo terminé. Ya yo dije. Sílva, una cosa. No quiero, perdón. Ah, pues bueno, hablen ustedes. No, no, porque usted no iba a hablar. Le voy a preguntar. La Biblia dice. Usted dijo que había hablado, por eso le iba a hacer la pregunta. La Biblia dice. La Biblia dice. Amar al prójimo. Oye, la Biblia dice amar al prójimo como a ti mismo. Sí, la Biblia lo dice. A mí me cae mal, como que usted diga, como los dominicanos primero y después los haitianos. A ti te cae mal, pero a mí no. Yo te estoy diciendo. Pero usted no se ríe por la Biblia, usted está pecando. Pero espérese, espérese. Yo te estoy diciendo. Haz tu diligencia. Ay, Dios, yo estoy diciendo, oiga lo que es que yo estoy diciendo, para que no se vaya a agarrar de una vez y que el tizón por el lado prendido. Oiga lo que yo estoy diciendo. Se quema. Yo estoy diciendo, dije y voy a sostener, que no se quede un niño dominicano estando en su país sin ir a una escuela por darle el cupo a un extranjero indocumentado. Dice el extranjero fue el día que le correspondía a su inscripción y el dominicano fue el último día a inscribirlo. El último día hay que buscarle su cupo porque aunque sea el último día, ese día estaba dentro de la norma. Así que me inscriba. Usted dijo el último día, el dominicano fue cuando ya no había inscripciones. Escucha, padre dominicano. Su hijo está estudiando, ¿verdad? Antes de que se termine el año, inscribalo ahí mismo y salimos de él. No se puede. No se puede. ¿Cómo que no? Dígate la nota, a ver si pasó de curso, etcétera, etcétera. Ande el diablo, sí. La foto del diploma, la baile. Y más de esos muchachitos brutos de aquí. El hijo mío se quemó 18, yo voy a ser preco el año. Y hay muchos que se queman y lo pasan. ¿Esto no sabes por qué? ¿Por qué? Porque azaran tanto que el profesor dice, lo voy a pasar. No, es que la vaina de alumnos no es como antes. Los de ahora van a estar con pitola. Quiero como que me queme. Y el director, 100, 100, 100. 100 hasta en aerodinámica, un tipo que no es más bruto. Los chamaquitos llevan también, ahora llevan a la escuela, los regalos en la mochila. Si lo quemaron, no hay regalo para la profesora. Sí. O también lo que pueden hacer es la comunidad de los extranjeros indocumentados haitianos. Como ustedes son tan inteligentes, denle su clase a ustedes debajo de una matica. Pero no me le quiten el... Pero ¿cómo así, sierva? Pero que yo pueda... Pero esa sierva vino endemoniado. Sierva, yo que salga a buscar un golpe de la comida y tenga ahora que darle clases. La sierva tiene espíritu malo. Y quiero que la sierva, y quiero que la sierva... Y quiero que esa mujer... Y que abajo de una madre... Fue de más larga que la mandaste. No, yo creo que es un buen negro de la sierva hoy. No, pero educación es educación. Mira, yo quiero que estudien mis niños dominicanos. Pero por favor, los padres sean un poquito más responsables. Lo único que yo digo con eso es porque es importante. Yo lo que quiero es que mis niñitos dominicanos no se queden sin estudiar. Mi sobrino hace rato está inscrito ya en un colegio nuevo que va a estudiar. Las, las, las... Y en Panamá va a pasar una desgracia. Doctor, pero a nosotros nos conviene más que sigan estudiando los haitianos. ¿Por qué? Porque ya los dominicanos no te hacen nada y los haitianos te hacen cualquier deligencia. Oye, oye, oye. Oye, oye, lo que estoy diciendo. Va a haber una desgracia en la Venezuela, en la Panamá. ¿Por qué? Porque ahora salió el video de la banda. Hora de Haití, que se inscribieron primero. Cogieron todos los mejores cursos. Entonces, ¿de qué es la angostera y de todo? Le tocaron de aquí porque llegaron tarde. Y ya los de aquí están practicando. ¿Con cuánto años? ¿Con cuánto años? ¿Eh? ¿Con cuánto años? Tres años. ¿De qué es el trabajo? Suéltame con eso. cuando un chamanito te dice suéltame con eso es que tiene power Haití va a hacer lo mismo que hizo Alemania con Francia y Polonia ¿el qué? que calladito chin a chin vino Adolfo Hitler ¿qué hizo? Hitler lo van a sacar todo de aquí no, 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 creo Hitler quería hacer la raza perfecta era de ese tamaño yo lo que entiendo es que cada cada país tiene que trabajar para mejorar su educación sus hospitales eso es país no tiene presidente y cada quien bueno mi amor que busquen la manera de organizarse en este país no, pero aquí no, porque aquí estamos nosotros ¿le digo a quién usted tiene que decirle eso? ¿a quién? a pollo en la BBQ ¿qué se la va a escuchar? ¿usted sabe quién es a pollo en la BBQ? no el psicópatas está más fuerte la sierva está mandando a los niños a los niños ¿cómo a un niño le vamos a mandar para el tío a reconstruir al tío? no, no, no con su padre por eso a los niños un café de bala y a los últimos dame la comida dos granadas porque ahí lo que sale ahí y lo de que en fin atención militar y educación tienen en sus manos un problema que hay que solucionarlo ningún niño se debe quedar sin estudiar espero que ayuden a estas madres que no son muchas tampoco tampoco es que tenemos ningún problema de 200 mil 300 mil vamos a ayudarnos pronto lo tendremos si seguimos y las 300 mil escuelas que Danilo hizo que estaba haciendo donde están y a las madres le pido por favor si este año no pudieron vayan a buscar otra escuela que le quede y usted se busca la forma porque la educación para los niños es lo principal por favor después solucionamos el problema lo que sea lo que usted quiera pero vamos a inscribir a los niños tú sabes lo que van a decir los haitianos después de este video porque lo estamos apoyando para que estudien gracias doctor gracias a todos gracias